La alcaldía local de Sumapaz en la historia nunca había tenido un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional que por conceptos regalías le diera tanto dinero para mejorar su maya vial. Esta administración, la administración de la alcaldesa Francililiana Murcia Díaz se dio a la tarea a conseguir unos pesitos inicialmente y le fue bien, el año la terminó bien y recibe un año con muy buenas noticias para ustedes los habitantes de la localidad. Doctora Francililiana, cuéntenos cómo fue el tema de la consecución de estos recursos. Esto inicia en el año 2018, cuando el equipo de infraestructura de la alcaldía local me comenta que existe la posibilidad de adquirir a través de la Nación una suma de dinero para la mejora de la malla vial local de Sumapaz y que vean disponibles 6 mil millones de pesos, los cuales podríamos intentar gestionar para el territorio. Ahí comienza la historia y empezamos la gestión desde la administración local en compañía de los ingenieros, llamamos a planeación y empezamos esta serie de reuniones que duró aproximadamente dos años para poder llegar a esta meta final. Durante ese proceso pasamos de 6 mil millones a 10 mil, de 10 mil a 15, luego a 30 y oh sorpresa cuando llega el 31 de diciembre y termina el OCAT aprobándole para Sumapaz 76 mil millones de pesos para invertir en Sumapaz en mallas vías terciarias. Estos 76 mil millones de pesos son 73 para el proyecto principal de intervención de la malla vial y 3 mil aproximadamente para la interventoría. Esto es un logro importante para Sumapaz y obviamente el apoyo de la administración distrital es bueno reconocerlo acá porque en su momento el alcalde mayor que estaba, el doctor Enrique Peñalosa, apoyó mucho este proceso y este proyecto desde la alcaldía mayor de Bogotá. Una vez iniciado el proceso se determina que el contrato principal de esta obra en Sumapaz la va a ejecutar la unidad de mantenimiento vial. Es que hay una, y vale la pena aclarar este asunto, y es que se cree que usted va a tomar esos 73 mil millones de pesos como si fueran de su uso y yo voy a empezar a invertirlos en las obras. ¿Eso no lo va a hacer usted? No, 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 no. No, nosotros hacemos la gestión para adquirir los recursos para la localidad, pero en este proceso también se determina quién ejecutará esos dineros. Inicialmente se había planteado que puede ser la alcaldía local de Sumapaz quien ejecutara, pero pues prefiero dejarle este presupuesto a una entidad que conoce el tema, que técnicamente está diseñada para esto, y le dejamos la ejecución a la unidad de mantenimiento vial. Ellos harán la ejecución de los 73 mil millones de pesos y la alcaldía local velará para que esa ejecución sea correcta haciendo la interventoría del mismo que son 3 mil millones de pesos nada más. Bien, pero digamos que más allá de esos recursos que por cierto son muy importantes para el desarrollo de la malla vial de la localidad, que por primera vez se lleva acá, aquí también hay unos espacios para el empleo, y ese empleo pueden acceder a los habitantes de la localidad. Sí. Y eso trae desarrollo, usted lo dijo. ¿Cómo es eso? Claro que sí. Inicialmente se había planteado, pues digamos que en la administración anterior, que este proyecto arrancaría con 5 frentes de obra, de tal manera que avanzaran las obras rápidamente. Obviamente si tenemos 5 frentes de obra, son 5 puntos de generación de empleo en la localidad de mano de obra no calificada. Esto es importante para el territorio, porque realmente se dan unos meses de trabajo para los sumapaseños y los sumapaseños del territorio. Entonces los frentes de obra estarían ubicados en los puntos que ya conocemos dónde van a ser la intervención, puntos como Ánimas Bajas, como Capitolio, San Antonio, Laguna Verde, etcétera, que son los puntos que fueron priorizados inicialmente, donde sean las vías terciarias, los mapas. Bien. Y viene finalmente un tema y es, ¿cuándo empiezan estas obras? Eso es importante, porque no arrancan de manera inmediata. Digamos que los recursos ya fueron aprobados, van para la localidad 20 de Sumapase, pero ahora empieza un proceso de legalización y entrega de los presupuestos de la Nación al Distrito. Una vez se legaliza ese proceso, entonces la unidad de mantenimiento vial inicia los procesos de contratación para ver quién va a ser la ejecución, cuál va a ser el contratista que ejecute a través de la unidad de mantenimiento vial este proyecto en Sumapase. Esperamos que se haga rápidamente y que ojalá el primer semestre transcurra rápidamente en temas de legalización y contratación del proceso. Pues bien, creo que son 73 mil millones de pesos que hoy la administración local de Sumapase va a poder invertir en el territorio en la mejora de las vías. Es la primera vez que una alcaldía en Bogotá recibe este apoyo del Gobierno Nacional a través de las regalías. Alisa, muchas gracias. Saludos para los habitantes de la localidad. Un saludo a todos los mapaseños y sumapaseñas y decirles que ya cerrando esta administración de la Bogotá Májar para Todos, me alegra mucho ver si te pones noticias y saber que por primera vez en un solo proyecto en Sumapase ejecutaremos 76 mil millones de pesos en la mejora de la malla vial terciaria de nuestra localidad.